El taller empezó con la iniciativa que ha tenido siempre la fundación de incluir a los niños en todas sus actividades y posteriormente la biblioteca de investigación juan de córdoba se dedicó a diseñar un taller para niños específicamente en el área de arqueología estuvo diseñado con tres fases la primera que fue en aula donde el niño puede aprender y conocer todas las actividades que realiza un arqueólogo todo el trabajo que hace un arqueólogo y además para qué nos sirve la arqueología y sobre todo el cuidado y protección del patrimonio el no tocamos el no rayamos el para qué conservamos y bueno la segunda fase fue exploraciones arqueológicas donde el niño puede descubrir de alguna forma interesante y creativa este contextos arqueológicos contextos que se les arman a los niños en en areneros entonces éste puede encontrar contextos funerarios puede encontrar hornos para la producción cerámica por ejemplo puede encontrar entierros aislados o entierros secundarios con algún tipo de ofrenda la tercera fase del taller es la parte de diseño el niño de todas las piezas que recuperan las excavaciones con cuidado las levanta se hace un registro fotográfico y después de esto a levantar las piezas el niño en otra aula o en otro espacio este tiene que registrar sus piezas arqueológicas ese es el objetivo del taller que primero arranque en la fundación y que posteriormente puede ir a otros lugares nos encantaría visitar escuelas no sólo del centro de oaxaca sino quizá en los alrededores que los niños vayan comprendiendo para qué cuidamos el patrimonio arqueológico para que nos sirve el patrimonio es de todos es de los niños es de nosotros es de jóvenes adultos y todas las generaciones que vienen нужna y y y Gracias por ver el video